Hola que tal chicos, muy buen día a todos ustedes, estoy muy emocionado porque estoy a punto de irme de viaje a Querétaro a la Expo Conque Ahorita estoy preparando algunas cosas rápidamente para poder llevar y capturar todo lo necesario y lo mejor de la Expo Y pues quiero compartirles este viaje, entonces a partir de este momento voy a empezar a documentar en el video todo mi recorrido hasta Querétaro y entrando a la Expo Espero muchísimas cosas de este viaje, estoy muy emocionado como ya les comenté y pues bueno, esperando encontrar lo mejor de esta Expo Nos vemos en la Conque ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 ¿Cómo lo definiría? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete. ¡Suscríbete. ¡Suscríbete! ¿Qué coche de los que presentamos es Hot Ruff? Batman Sí Y síganos en nuestras redes que vamos a tener muchas sorpresas Batman Pictures Muchas gracias por venir A nombre de Sony Pictures, a nombre de Conkey, a nombre de Rubio Congrenes, de la Rolución, de la Rolución Señores, estamos haciendo historia ¡Otra vez! ¡Conculta a todos! ¡Vamos a la historia! y también les voy a presentar Ana Mami, Dr. Peter Parker Spider-Man Males, Tom Holland y también les voy a presentar y también les voy a presentar Ana Mami, Dr. Peter Parker Spider-Man Males, Tom Holland y también les voy a presentar Thank you very much for being here It was nice to see you again and here it is this is where the people in one of the official illustrators was by the one of the Marvel so if you have any questions for me